Yo sigo con lo mío, Loli. Porque hija, si no, acaparás tú toda la conversación y a uno le entra al complejo de mueble. Que lo que te estaba diciendo. Que, pues que estoy, que no estoy, Loli. Porque resulta que mi hermana era pequeña, pues que no está bien. No vas a decir tú que si es por el pavo, las tonterías de la edad y todo eso, ¿no? No es nada de eso. Está con trastornos alimenticios. Y la cría, pues que no entra en razón. No, ya me emancipé. Físicamente hablando. Por eso te digo que yo por allí de visita. Pero mis padres, los pobres, atacaditos perdidos que están. Y esto te diré que en mi casa es algo novedoso porque nosotras, Loli... Bueno, que te voy a contar a ti que tú no sepas. Pantera rosa, pandorinos, bollicaos, círculos rojos, vulcanitos, si es que éramos terrones humanos de azúcar, Loli. Lo que son las cosas, ¿eh? Ahora se le da la vuelta al calcetín. Esto es como lo de las atracciones estas que tú te subes, que te ponen boca abajo y te dejan un mal cuerpo así como revuelto. Pues esto es lo mismo. Un drama. Y yo no sé de dónde le ha podido surgir la tontería. Con lo rico que está todo. Y que es muy buena niña, ¿eh? Y te digo más, ella no es fea. Ella tiene una cara buenísima. Un pelito así como color caramelo. Maravilloso. Y no te lo digo porque seamos familia, ¿eh? Porque tú sabes que yo no soy de adular, por mucho que nos toquemos. Pero es que esto es una verdad. Esto es por las tonterías de las modas. Aquí es que somos muy de modas. Luego nos deshinchamos, pero empezamos siempre muy fuerte. Hace unos años tejer, oye, no había oveja pa' tanta lana. Todo el mundo ahí piqui, piqui, piqui. Luego los runners, todo el mundo corriendo. Pues ahora lo mismo con el mundo eco. Eco, eco. Que parece que estamos en una cueva, coño, tanto eco. Los crudiveganos. Los ovopisci vegetarianos. Otros que se ponen delante del sol, así le da un rayo y dice, ¡Ea! Ya con esto yo he comido. Te trae un nombre a esa gente, pero yo no me lo sé. Loli, una secta. Esto es una secta. Mira, el otro día, sin ir más lejos, coge la niña y monta el pollo, porque se le pone a ella allí que no va a terapia. Sí, hija, sí, a terapia. Yo estoy aquí tratando. Bueno, pues niña requerren que no. Que no, que no, y que de ninguna de las maneras arrastra por los suelos, chillando, cogió todos los cubiertos, lanzó por los aires. Porque todo esto estaba en la mesa puesta. Y la comida en el plato. Ya fría, claro. Mira, a mi padre por casi se le clava un tenedor. Ya me dirás tú, el pobre hombre con un tenedor clavao. ¡Qué cuadro! Me llamó mi madre llorando. La mujer era una vorágine de emociones. Oye, no se hacía con la niña. Estaba entre el esatín o el balcón. Ya le dije yo que el balcón no. Digo, el balcón no, porque luego la gente es muy vacina y ¿para qué queremos ser la comidilla del pueblo? Que no le vamos a dar ese gusto. Oye, que no me da a mí la gana. Y que para más Henry, Loli, no tenemos seguro de los muertos. Un atraso. Y otro carguasillo no pienso asumir. Y te digo otra cosa, Loli, y perdóname que te lo diga, pero te lo tengo que decir. Y tú sabes que para nada es mi intención ofenderte. Pero es que a ti te pasa lo mismo. Tú estás muy desmejorada, Loli. Yo te miro y tú eres enteramente un maniquí de brezca. Loli. 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 Loli.